Me gusta mucho, tienes mucha iniciativa musical, mucho talento expresivo, me gusta que tengas colores y obviamente es una interpretación tuya, se nota que te involucro en lo que estás haciendo. Yo, en el poco tiempo que siempre hay en una masterclass, tampoco quiero ni ponerte mi versión, me parece un punto de vista erróneo por parte de un profesor, sino tratar de mejorar lo que tú ya vas haciendo. Sí te comentaría una cosa que yo creo que es importante en cuanto a la estética, que es el uso del pedal. O sea, no estoy en contra en que utilices el pedal, pero en muchos sitios, en mi opinión, o sea, lo pones muy correctamente, no estoy hablando de que se esté en sucio, sino que el hecho de ponerlo muchas veces enmascara un poquito la articulación, porque muchas veces lo que da carácter a las diferentes estructuras que tiene la obra. Especialmente cuando es fuerte, cuando tienes la última variación, los acordes, ¿no? Tú piensa que el instrumento para el que fue compuesto esta obra no es este instrumento. El instrumento, no sé si has tenido oportunidad de tocar en algún fortepiano de esa época, un instrumento mucho más delicado, que no tiene tanta potencia, obviamente, ¿no? Que curiosamente en el registro grave se oye mucho más claro. No sé cuál en particular tuviste, pero todas esas texturas que en el piano moderno sonan como con muchísimo eco, allí, al tener unas cuerdas más finas y el martillo ser más, no, más duro, se oye con muchísima más claridad, ¿no? Entonces yo te recomendaría que eso, ahora lo vamos mirando, lo tuvieras en cuenta, ¿no? De utilizar el pedal, pero quizás de manera un poco más sutil. Por ejemplo, el principio, ¿no? Tú piensas que aunque Haydn tenía el recurso, ¿no? Porque se activaba con la rodilla, ¿no? Lo utilizaba casi como si fuera un efecto. ¿Entiendes? Como hoy en día, por ejemplo, en música contemporánea se puede utilizar, pues, el tocar dentro de las cuerdas, o utilizar el sostenito para crear el efecto este, ¿no? Y yo lo he utilizado en algunas obras aquí, ¿no? Me interesa porque pones el sostenito y toca. No, era más ese efecto, ¿no? Porque realmente era muy incómodo, o sea, tenías que mantener esto aquí y no se utilizaba de manera continua, ¿no? Hay un pasaje en la sonata, en la inglesa, en do mayor, que en un momento dado, en el desarrollo, Haydn escribe open pedal. Él estaba allá en Londres, ¿no? Y es más de un efecto. Y mezcla todas las armonías, ¿no? Es una cuestión de, tanto de poner un pedal armónicamente, sino como un efecto, ¿no? Entonces, yo tendría eso en cuenta, porque muchas veces, la concatenación de las frases, sufre un poco por esa cuestión, porque las vas conectando todas con el pedal. Un pedal que pones bien, ¿no? Pero, pero que enmascar un poco, incluso, el carácter, ¿no? Cuando tú quieras, a lo mejor, cuando cambia aquí, por ejemplo, a mayor, ¿no? O sea, la dulzura esa que yo veo, ¿no? Que tú quieres sacar, si redujeras un poquito el nivel del pedal, se entendería mucho más clara toda la articulación, ¿no? Y, en general, las variaciones que son el mayor, ¿no? Estas de aquí, yo haría mucho más énfasis en un cambio de carácter radical, ¿no? Es una obra ya de madurez, ¿no? De Heidel, ¿no? Finales del siglo, bueno, ya Mozart había muerto cuando esto se compuso, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es una obra muy especial, en mi opinión, es de las mejores obras que tiene, que tiene su repertorio, ¿no? Junto con las últimas sonatas, ¿no? Entonces, la diferencia de color que hay que sacar partido, ¿no? Entre las variaciones en mayor y en menor, podría, podrías hacer más énfasis en eso. A mí me suena, o sea, todo lo toca muy bonito, es muy musical y es obvio que eso, ¿no? Que tienes una interpretación pensada y trabajada, pero yo creo que para mejorarlo todavía más, ¿no? Tienes que hacer más énfasis en este tipo de cuestiones. Eso, al fin y al cabo, son cosas muy sutiles, ¿sabes? Porque alguien, por ejemplo, que no sabe música, ¿no? Es lo que hablábamos antes Sebastián y yo, de que cada vez la gente, en general, es menos capaz de ver la diferencia entre alguien que lo hace muy bien y alguien que es excepcional. O sea, esa diferencia entre alguien normalito, medio creyente y alguien bueno, lo ve todo el mundo, ¿no? Pero entre una interpretación correcta e incluso buena, ¿no? Y una que realmente es excepcional, las diferencias son en sutilezas muy pequeñas. ¿Cuánto esperas en una puñatura? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto esperas en un calderón? Ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, desgraciadamente, yo creo que lo estamos perdiendo. Antiguamente, no hablo de hace mil años, estamos hablando de hace un siglo, ¿no? Los grandes pianistas románticos, de Hoffman, Friedman, Raúl Puño, Hopper Holowitz, que es más reciente, ¿no? Pero toda esa gente, cada uno, tenía una personalidad muy marcada y te hacía la misma obra, tú la oyes por tres o cuatro de estos pianistas, hay un disco con unos estudios de Chopin, en concreto el Loco 25 Número Modo y el Padre con Papel, que lo toca Hoffman, Friedman y Raúl Puño, un disco de 1903, una grabación, por supuesto, tocada, tal cual, aquí no se podía editar ni nada, ¿no? Y cada uno es increíble, esto lo podéis conseguir facilísimamente hoy en día, por ahí en YouTube, el nombre ya está, ¿no? Y es increíble que cada uno hace una creación del mismo estudio, ¿no? Y hoy en día te oyes muchísimas grabaciones modernas y realmente no hay esa gran diferencia de personalidad, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde tienes que un poco ir, ¿no? Y solamente un detalle, que es una cuestión técnica, ¿no? que muchas veces para, cuando quieres sobre todo tocar piano, en mi opinión es mucho más difícil si haces esto que si relajas los hombros. Cuando es fuerte siempre es más fácil tocar, ¿no? Porque simplemente la velocidad del martillo al ser mayor, pues es más fácil controlar el peso y tal, pero como tienes que controlar el piano, ¿no? Que tienes que timbrar una nota más que otra, ¿no? Que ahí tienes que controlar, ¿no? Que cada martillo, pues, tenga su peso, ¿no? Para que funcione. Ahí yo me he dado cuenta que además es una cosa que se hace bastante sistemáticamente, que es que te agarrotas de aquí. Eso perlo en cuenta, ¿no? De sentir siempre un poco lo que decía Rubinstein, ¿no? Que siempre toques lo que toques, tú tienes que ser elegante a la hora de... Un consejo que yo con mis alumnos veo que es algo que es bastante común. Ese gesto, ¿no? Que cuando intentamos tocar piano, de alguna manera parece que por acercarnos más, no realmente no tienen ninguna justificación física, ¿no? Al contrario, es más fácil si te alejas más, por lo cual tienes más soltura de hombros y de brazos y escuchas bien, ¿no? Eso también te lo digo como un cumplido, ¿no? Que se nota que tienes muy buen oído y eso, aunque parezca que no tiene que ver, es la razón más importante para tener una buena técnica. No, o sea, la gente que tiene problemas técnicos no, no, no tienen muchas veces ningún problema fisiológico. Es una cuestión de oído. Cuando alguien realmente sabe lo que tiene que escuchar y cómo hacer el voicing de un acorde, ¿no? Cómo timbrar, mejora técnicamente muchísimo. Y yo insisto mucho por ahí. En algunos míos que tengo que me cuesta tocar el piano, el insistir por la vía del oído, de escucharse bien al estudiar y al interpretar, ¿no? Eso también hay que estudiarlo, ¿no? No solamente estudiar en casa, repetir un pasaje, ¿no? Que hay que concierto, ¿no? Eso también hay que trabajar, ¿no? Y es un entrenamiento igual que estudiar un pasaje de octava o escala o lo que sea, ¿no? Y eso se hace muy poco, en realidad. Estudiamos, mucho, mucha gente, pues, quiere dar conciertos, ¿no? Y se esmera mucho en la cuestión local, ¿no? De los pasajes, pero luego descuidamos mucho la cuestión global, ¿no? De tocarlo, de ponerte en la situación de estar siendo observado, ¿no? Y la mayoría de los problemas de nervios, de miedo escénico, viene por eso. Porque en realidad estás en una situación prácticamente nueva. Aunque lo hayas estudiado muchísimo en casa, a la hora de tocarlo, eso no ha sido habitualmente lo suficientemente ensayado, ¿no? Y te garantizo que es algo que funciona muy bien. Uno puede llegar a autosugestionarse de tal manera de sentir que estás en un escenario. Es una cuestión mental, en realidad. Cuando tú estás mirando el teclado, estás sintiendo la música, pero a cierto punto te llegas a olvidar, ¿no? Pero cuando viene el problema es cuando eres consciente de que hay gente, ¿no? Pero si tú mientras estás tocando se va todo el mundo, sin que tú te des cuenta, para ti en realidad siguen ahí, ¿no? Entonces, es posible el trabajar esa autosugestión, ¿no? De tocar pensando que estás siendo observado. También ayuda el ponerte en una cosa mecánica, ¿sí? Grabarte, claro. ¿Sí? Grabarte. Hoy en día la técnica nos da esa posibilidad, ¿no? Entonces, si quieres, vamos al principio otra vez, ¿no? Y eso, piensa en esto que te digo, ¿no? Por ejemplo, mira, un ejemplo del uso del pedal es este pasaje que es aquí polifórico, ¿no? Esta leña. Si tú lo mezclas demasiado con el pedal, lo mezclas demasiado con el pedal. Se va enmascarando todo hasta tal punto de que ya todos esos retardos tan bonitos. Y luego también algunas cosas yo las haría un poquito más elocuente. Por ejemplo, esos dos acentos que escribes hay de nadie. ese retardos, la disonancia. Hay muchos ejemplitos así que yo creo que si los haces más elocuentemente, ¿no? Los pones más en relieve, va a ganar un montón. Las apoyaturas también yo las haría un poquito más claras, ¿no? Esto yo considero que debe ser solo el tempo, ¿eh? Acelerar los adornos, ¿no? Ahí yo estoy poniendo el pedal, ¿no? Pero hay una diferencia en hacer esto. O ponerlo como ayuda. No esas apoyaturas. Al final, si yo te digo, es siempre realmente una cuestión teoría. Si tú no oyes la apoyatura, no lo hagas. No, aunque hagas el gesto. O incluso no haciéndolo. Claro que es más difícil, ¿no? O sea, tú pones un robot aquí, ¿no? O sea, si te gusta paciencia, esto lo entenderás fácilmente. O sea, no es una cuestión realmente gestual. O sea, tú puedes... La apoyatura es más fácil hacerlo cuando lo haces así, porque traspasas el peso y tal y cuando, por supuesto, es mejor hacerlo así, ¿no? Pero tú pones un robot aquí, ¿no? Que tenga unas 88 teclas y programas exactamente, ¿no? El peso de cada una y suena igual que cuando tú lo haces correctamente, ¿no? O sea, no es una cuestión gestual, sino de saber escuchar lo que quieres escuchar. Sí, sí. Y yo creo que, en general, cuando tocamos en público, esa parte de ansiedad que siempre hay, sobre todo al principio cuando no la has tocado muchas veces y es nueva, afecta negativamente a la autoescucha. Cuando mejor toca a uno es cuando más abstracción de la escucha tienes sobre ti mismo, ¿no? Y esto es una cuestión de supervivencia. O sea, cuando vemos un león, no te vas a poner a pensar, ¿no? Si estás escuchando al mar, no vas a escapar, ¿no? Y es un poco la reacción del miedo, ¿no? Que te da, pues, estar en esa situación que a mucha gente le resultaba comprometida, ¿no? Entonces los músculos se tensan, ¿para qué? Porque una reacción de supervivencia, ¿no? Tú ves un peligro, el cuerpo reacciona de esa manera, pues, tensándose, anulando los sentidos que no son importantes en ese momento, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa cuando estamos en esa situación de estrés ante el público y por eso las cosas salen peor en el público, sobre todo cuando no tienes suficiente experiencia con la obra, ¿no? Y poco a poco es ir limando todas esas cosas, ¿no? Bueno, prueba si quieres en el principio. Bueno, por ejemplo, esta primera fase, ¿no? Que tienes aquí, ¿no? Y yo no empezaría tan fuerte. Intentaría controlar el mezza voce ese. No, porque luego, si no te obligas a hacer el fuerte, ya demasiado exagerado. Cuando yo empezaría un poquito más, lo que es la mano izquierda, piano, realmente. O incluso pianísimo, ¿no? Para que luego el canto... Por ejemplo, aquí es una de las... ¿Te puedo poner aquí...? Sí, sí. Es una de las cuestiones de la articulación, ¿no? O sea, tienes el marcato en la primera nota... Luego el tiempo fuerte es una coyatura... Esto luego se propaga a lo largo de la obra, o sea que no vamos a estar insistiendo todo el rato, ¿no? O sea, el separar más claramente las apoyaturas... Y luego, esto de aquí, que es legato, ¿no? Es una línea continua. No interrumpas el legato del la al si. No sé si me explico. O sea, tú... La línea melódica hace fa, sol, la, do, si cuando realmente... ¿Entiendes? Es no... Es un adorno vocal, ¿no? Esto lo utiliza Chopin... Muchísimo. Y Mozart también, por supuesto, ¿no? No, es... La línea realmente melódica es... Ahí también tienes una... Una... Diferencia, ¿no? Ahí empieza la ligadura en la segunda, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, lo tienes que respirar... Porque ahí se oye el retardo, ¿no? Cuando vas, por ejemplo, en el estilo fugado con retardo, ¿no? Que hay muchísimas fugas, sobre todo las fugas lentas a cuatro... En el barroco, la verticalidad es una de las cosas más importantes, la armonía, ¿no? Entonces, los clavecinistas, ¿no? Como no tienen el recurso de acentuar realmente, lo que hacían era separar, ¿no? Levantar y... Como que diera la impresión de un acento, ¿no? Entonces, todos los retardos que están en medio se oyen, ¿no? Al haber un hueco de sonido, ¿no? Pues esto viene de ahí, ¿no? Todas esas apoyaturas que tienes en la izquierda y tal... Yo ahora no puse pedal, ¿no? Yo creo que sería un buen ejercicio... No digo para ti, para más adelante, ¿no? El... El... El probarlo sin... Hacerlo sin pedal. Solamente para que te escuchen, vos lo pones, ¿no? Para que veas realmente, ¿no? Desde un punto de vista historicista, ¿no? O estético... Cómo... Cómo se resolvía. Porque ellos no estaban todo el rato... No estaban poniendo ahí el pedal con la rodilla, ¿no? Si no... Se tocaba... El pedal... Y luego cuando... Por ejemplo, la parte de... Aquí, que tú lo haces... Y eso a mí me parece una buena idea, ¿no? Aquí... En los arpegios, ahí... Sí, ¿no? Es más eso, ¿no? Una cosa envolvente, ¿no? Pero en las partes más polifónicas... Enmascara mucho... La articulación... Inténtalo otra vez ahora... Haciendo un poquito más hincapié... En esas ligaduras, ¿no? En las apoyaturas, ¿no? Y en... En los retardos también, ¿no? Haciendo un poquito más... Suave la mano izquierda, ¿no? Un acompañamiento solamente, ¿no? Haciendo un cuarto grado, es un vento muy fuerte... Un poco más sigo... ¿No? Haciendo un poco más... Haciendo una mano izquierda... fuerte, y esperar un poquito más antes de la cadencia. Esas cosas son tan sutiles. A lo mejor ahora en decibelio, si hacemos una medición, ha reducido a lo mejor 20 decibelios la monarquía. Es una gran diferencia, creo yo. Las cosas importan un montón. Otra cosa que te quería comentar, yo haría este Fa más largo, aguantarlo más, tenuto. Tenuto es tenido. No, más largo. Un poquito más vocal. Sí, ya se dio. Y ahora en cuadro con la mano derecha, piano. Más piano. Esa voz interior, que estaba escrita con acento. Como se supone yo las ediciones que he visto urtex, la del writer y estas islaminas, aparecen ahí. Así que es original, ¿no? Pues este tipo de detalle, ¿no? Que, sí, lo hace más difícil, ¿no? El control ahí del pedal es más fino, ¿no? Tienes que estar siempre escuchándote, ¿no? Y, eso, ¿no? Y, eso, ¿no? Cuidando todas las acuilloturas, pero... Si fuera una frase, bueno, pues no se puede notar la diferencia, ¿no? Pero, como eso, se propaga toda la obra, ¿no? Y luego la gente tiene una visión global de lo que tú has hecho, ¿no? ¿No? Ya te digo que lo que, lo que, lo que, con la toca, me gusta mucho. O sea, lo más importante es la tarde. En realidad, esto es una cuestión de detalle, ¿no? De pequeñas diferencias, ¿no? Pero que, yo creo que son muy importantes, ¿no? De planos también, extremar la diferencia de planos, ¿no? Entre esos acompañamientos que, al fin y al cabo, son soporte armónico, ¿no? No son melódicos, ¿no? Aunque son parte integrante del todo, pero no es primer plano, ¿no? Siempre, en casi toda la buena música, en mi opinión, hay tres niveles, ¿no? Está el nivel superior, el uno, digamos que vamos a decir, ¿no? Que sería la línea, una línea melódica, ¿no? Lo que está en relieve, ¿no? Luego, puede haber otro elemento que se opone a ese uno, que dialoga con ese uno, o va al unísono con ese uno, y luego está el fondo, ¿no? Incluso en música polifónica, en una fuga de Bach, es así también. Porque tienes el uno, que sería el tema, ¿no? Lo que es el sujeto de la fuga, el contrasujeto, ¿no? Sería lo que se opone a eso, y luego el resto es contrapunto libre, que sería el fondo. Aunque también utiliza elementos del propio sujeto que no hay fondo. Uno está, o sea, solo tenemos un cerebro. Y nosotros solo podemos atender con absoluta precisión a una cosa. Hay estudios neurológicos y no es una cosa que yo me esté inventando. Es así. Si quieres que el público atienda una cosa, la tienes que hacer bien en relieve. Si no, se convierte todo en fondo, ¿no? Que es el problema de mucha música contemporánea. Para mí, el gran problema de por qué la gente no entiende o se aburre, es porque al haber tantas líneas que son todas supuestamente importantes, ya no es que haya muchos uno, sino que todo es fondo. O sea, no hay sino fondo nada más. No hay ni uno ni dos, sino fondo. Tres nada más, ¿no? Entonces mucha gente se pierde en eso, ¿no? Pero si tú, no sé, si analizas buena música contemporánea, pues Jigeti, ¿no? Los grandes compositores, pues sí que están esas diferencias ahí. Independientemente del sistema que sea, porque yo soy de la opinión de que el sistema tonal no es más afín al ser humano que el sistema odiocafónico o el sistema matemático que utilizaba Senaki para... ¿no? Lo siento, pero no... Mucha gente no está de acuerdo, pero es así. El sistema tonal es totalmente artificial. No hay nada que... O sea, nosotros un círculo de quintas, ¿no? O esa tonalidad menor y la mayor, ¿no? Nos produce cierta emoción consensuada porque hay toda una cultura detrás de eso de mil años, ¿no? Pero si nosotros nos acostumbramos a escuchar... Claro, ¿cuánto tiempo llevamos de música actual? 50 años, realmente. Bueno, vamos a correr 100 años, ¿no? Que la tonalidad desapareció, ¿no? Es muy poco tiempo. Y también ha habido una decisión con respecto al público, ¿no? Pero... El sistema tonal no es más afín a nosotros que cualquier otro. Y de hecho se han hecho experimentos con poblaciones bastante apartadas de la occidentalidad. Y les ponían, en concreto, en la Ineklein en Asmusik de Mozart y obras contemporáneas. Para ellos todo sonaba a chino. Era absolutamente alien. Cualquier tipo de... Podrían reconocer estructuras, eso sí. Pero no en relación al sistema tonal. Con lo cual... Todo esto que estamos hablando es un poco independiente en sí del sistema, ¿no? No vamos a negar que... Que todos estamos inmersos en eso, ¿no? Cuando... Cuando... Nacemos, inevitablemente, lo único que escuchamos es música tonal. Todo está inundado de música tonal. Por eso la gente tiene esa tendencia, ¿no? Pero... Pero en realidad es un sistema como cualquier otro, ¿no? Que luego más tiempo... Y... Y... Y el problema en realidad es esa... Esa división de... De nivel, ¿no? Eso sí que es cierto para cualquier... Tipo de... De lenguaje, ¿no? En mi opinión, la música que es mejor cumple esa... 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 Esos parámetros, ¿no? Entonces... Aquí cuando... En la segunda parte ya... Cuando viene el... 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 El cambio... De armonía... Intenta... O sea... No solamente hacer un cambio de dinámica, ¿no? Sino agógico, también. ¿No? La primera parte es como más... Dolente, ¿no? Y aquí... Con otro... Con otro carácter. O sea... Eso... El pensar eso... Por supuesto... Te va a llevar a hacer cosas diferentes, ¿no? A lo mejor alargas más una nota, ¿no? Al final... Todo se reduce... Pues a cambios... Métricos y dinámicos, ¿verdad? Pero... El hecho de tú... Tener esa idea diferente... Te obligas a tu cuerpo... Y a tu oído... A... A... A modificar, ¿no? Y... Y... Y se nota... La diferencia es absolutamente notable, ¿no? Coge si quieres el... El final... La diferencia... Si puedes... No le... Perdón... Sí, para enlazar, para no tocarlo directamente... Eso es más correcto en mi opinión... Sí... Hacerlo en el tempo fuerte... Do... Do... O... Y aunque el marcato está en el tiempo fuerte... Es una apoyatura... ¿Entiendes? No... No... Es un ritmo... Yo haría un poco más diferencia... Do... 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 No... Excepto la última que no está conectada, ¿no? Por eso se oirá ese ritmo... Do... 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 Yo también, otra sugerencia, haría un poco más de diferencia entre la diferencia de armonía, aquí si bemol menor, colorearlo un poco más, aquí quieres hacer más fuerte, me da la inversión. No, no hacer los dos exactamente iguales, sino sentir más el cambio de armonía, luego si quieres aquí, y cerrar, para que todas esas estructuras sean más, más perceptibles. Otra cosa en relación a esto, tú estás acostumbrado a hacerlo de la otra manera, entonces, no, bueno, se cambia, punto, ¿no? Pero cuando uno ya tiene algo aprendido, la manera de cambiar, o sea, uno siempre, los problemas de memoria y de inseguridad, casi siempre vienen porque hay una falta de anticipación de lo que viene. Estamos acostumbrados, muchas veces, a estudiar de manera sincrona con lo que está pasando, ¿no? Y en realidad, para tener una seguridad y un control mucho mayor, hay que ir por delante. O sea, tú antes de, las veces que lo has tocado siempre has titubeado en el último momento, ¿no? Y has vuelto, porque vas de manera semiautomática, que es normal. O sea, no digo que eso haya que evitarlo, de hecho, es inevitable y es deseable, porque si no, no podríamos hacer nada. No, de hecho, no sé si sabéis que el, el, todo lo que es la cuestión motora, que yo no lo sabía, estoy colaborando con un grupo de investigaciones en Málaga, o sea, para explicar, luego lo comentamos para no quitar unos algoritmos genéticos y tanto, y hay involucrados unos neurólogos y por lo visto todo lo que nosotros hacemos de manera motora lo controla el cerebelo, no el cerebelo. Y además actúa de manera inversa, es decir, por inhibición. O sea, es como que el cerebelo está intentando hacerlo todo al mismo tiempo y de repente cuando tú quieres hacer algo, desinhibe el impulso, lo pone mucho más rápido. O sea, en vez de mandar la señal para hacer algo, lo que hace es que desinhibe esa señal, con lo cual es como algo que está siempre preparado para saltar y en el momento que tú quieres hacer un gesto, desinhibe. Sí, sí, está, o sea, está estudiado y está demostrado, ¿no? Entonces, por eso, siempre, hasta que tú no lo integres en el sistema, siempre vas a titubear. La manera de hacerlo es anticipándolo. Es decir, cuando tú estés en el... Ya tienes que ir un poquito por delante. Al principio habrá que hacerlo muy lento, claro, porque el tempo es un factor determinante. Y yo considero que la manera de estudiar correctamente es así. O sea, no intentar... Cada uno tiene su ritmo, ¿no? Hay gente que lee muy bien y enseguida integra lo que es la lectura con el gesto, ¿no? Pero hay gente que no lee tan bien. Incluso, gente, como... Yo sé que Arcadi Borodoro no tiene muy mala lectura, lee bastante mal. En general, los rusos leen bastante mal, porque no se le... En el sistema musical ruso no se le da tanta importancia como en Francia, por ejemplo, que le da mucha importancia a la lectura, ¿no? Pero, bueno, hay grandes pianistas que no han sido el mismo Hoffman, que era un genio. Que aparte de ser pianista, tiene 70 patentes. Él inventó un amortiguador para aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial. Se hizo millonario con... Sí, sí, increíble. Y también tiene la patente final del sistema Renner, que es de él. Se puede ver en internet. Es de Josef Hoffman, sí. Y era un tipo brillantísimo. Tenía muy mala lectura, él mismo la reconocía. Pero como esas cosas se aprenden de pequeño, luego es como aprender a jugar, yo no sé, al golf de mayor, pues. No vas a tener un nivel como Tiger Woods, es inevitable. O sea, eso sí que ahí no hay nada que hacer. Pero en la cuestión intelectual, yo creo que no hay límite. No puedes seguir avanzando el juego siempre, ¿no? Entonces, sí, para no perderme, la manera de estudiar una obra nueva, o algo que quieres cambiar, es por anticipación. O sea, desinhibiendo ese impulso con antelación. Y así para cualquier cosa. Eso también te da una mayor relajación. O sea, el ir siempre de manera sincrona con lo que está pasando, produce más tensión. Porque estás como al límite, en el filo, ¿no? Y es que si tú vas suficientemente por detrás, vas, es como que no hay sorpresas desagradables. Siempre vas viendo lo que va a ocurrir. Y si estudias así, mejoras un montón todo. La memoria, te pones a estudiar un pasaje que sea especialmente complicado, ¿no? Con polifonía, lo que sea, ¿no? Tú vas tocando, digamos, un poco anteriormente, y vas repitiendo eso, pero no estás pensando en eso, sino piensas en lo que hay después. Incluso sintiendo físicamente la gestualidad. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, tú estás tocando una armonía y luego viene otra armonía, que por la razón que sea, pues ahora ahí hay un problema de memoria que ha ocurrido, ¿no? Pues la manera de solucionarlo es anticipándolo. Y trabajando esa anticipación. Y te garantizo que eso no... Haciéndolo con fundamento y repitiéndolo el número de veces que sea necesario para que el cerebro ya lo integre de manera inconciente, se agaboró el problema de la memoria. De verdad. Claro que hay cosas más complicadas. Memorizar la segunda sonata de Pierre Bourg-Less es más difícil que esto. Porque los patrones que están aquí son conocidos por todos. Son como lejos, ¿no? O sea, tú tienes pues el fa menor que va seguido de la dominante en primera inversión. Eso te da un montón de información ya, pero... Con la segunda sonata de Bourg-Less es que en realidad esa nota viene de una fórmula... O sea, no podemos hacer esa abstracción como aquí. No es como aprenderse un poema nadaísta, ¿no? Donde las palabras no van encadenadas. O aprenderse el número pi de memoria, ¿no? O sea, de hecho, la gente que memoriza estas cosas tiene un código mnemónico. ¿Sí? Hacen una historia. Con cada número se inventan, en lenguaje o sobre todo orientales, que tienen muchas más asociaciones. La persona que tiene el récord de memorización de todo eso, son casi todos indios. Porque el lenguaje les permite hacer un mnemónico con esa abstracción a algo que es familiar. Y con la música es igual. Ya estamos tratando con algo abstracto. Son entidades, digamos, abstractas. La manera de integrarla de manera sólida en la memoria es por anticipación. Y con la cuestión técnica pasa exactamente lo mismo. Es anticipar el pasaje, el gesto, ¿no? Pero antes de que ocurra, tú lo estudias a una velocidad mucho menor, que tú te sientas cómodo. También creo que es un error el intentar tocar a un tempo que uno sabe que su cuerpo todavía no se lo permite. Hay que ir poco a poco, sin perder esa capacidad de anticipar, textualmente y armónicamente, en el caso de la música tonal. Y funciona muy bien. Lo digo por experiencia propia y de alumnos míos. Luego hay que hacerlo. Porque las cosas a veces se dicen y luego no se pone todo el esfuerzo necesario, ¿no? Pero si se hace, el avance es de verdad que inmediato. Porque tú te puedes estudiar un pasaje un millón de años. Y si lo estudias, nunca va a salir, nunca jamás. O sea, ese pasaje de octavas complicado o las terceras de la cuarta varada, final. Si no la estudias bien, correctamente, con relajación, donde hay que poner los dedos bien, puedes estudiarlo todo, toda la vida. Que nunca, siempre vas a estar inseguro. Pero si lo estudias bien, correctamente, anticipando, sabiendo dónde hay que hacer un esfuerzo por relajar, ¿no? Para no tensar los músculos y tal. En tres o cuatro días, se mejora un montón. Entonces, bueno, vamos a ir un poco para adelante, ¿no? Porque te decía de la... No sé cómo vamos de tiempo, estoy enrollando mucho quizás, ¿no? ¿No sé? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, la son. Hay una hora más. Vale, vale, sí. Para la cadencia, igual, si le dedicamos media horita, ya... Ya son diez minutos, ¿qué dura la hora? Sí, vale. También son cosas muy generales, lo que en una masterclass, su información... Que tú luego, pues, aplicas, ¿no? Al resto de las obras, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Coge, si no te importa, el... La napolitana esa que tienes aquí. En 25. Un momento un detallito de aquí. El marcato... Tú lo mantienes casi lelegato hasta la siguiente nota. Yo lo haría... O sea, es una corchea, ¿no? Hay que hacer la diferencia entre la semicorchea y la corchea, ¿no? Pero tú lo estás haciendo más tenuto. Y por debajo, la mano izquierda, sí va debajo. Por ejemplo, hay un detalle. O sea, aunque tú creas que realmente se está escuchando, no se está escuchando el piano creciendo fuerte. Yo, esas cosas... La dinámica es algo muy importante. Porque nosotros escuchamos tanto la dinámica como la frecuencia de manera logarítmica. Es decir, no lineal. O sea, una diferencia entre piano y fuerte no es lineal. Sino que tú tienes que hacer el piano más piano. En este caso, es mejor hacer el piano más piano que el fuerte más fuerte. Porque si no, va a sonar muy duro, ¿no? Pero, tú sabes, que sea realmente perceptible para alguien que no sabe... Que no está mirando ahí hasta la futura. ¿No? Que no está mirando ahí hasta la futura. Porque no está mirando ahí hasta la futura. Pero, bueno, ahí siempre hay una variación, en mi opinión, demasiado notable de pulso. O sea, que titubea, ¿no? Tienes que mantener... Porque, diríamos, un pulso fractal, ¿no? O sea, que no es matemático. Sino que hay esa pequeña incertidumbre en cada pulso. Lo que es lo que lo hace humano, ¿no? O sea, si esto lo toca un ordenador... Si cada corchea dura una corchea, no siempre, ¿no? Pero eso ya lo haces de manera natural, ¿no? Pero quizás demasiado... O sea, te tomas demasiado tiempo... Para, 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 para... Generar las cadencias yo las haría más amablemente, ¿no? Siempre son frases cuadradas, ¿no? Los clásicos... Todo este tipo de... Ahí puedes darle... Un poquito... En los timonos, por ejemplo... No sé, yo creo que... Le quita claridad... La playa dura... No tengas miedo a separar, ¿eh? Eso es performance practice de la escena. Tú tienes como miedo de que se te suelte... No, y la... Como con más amabilidad, ¿no? Los finales, esto... Estacato... Por marcato... Ahí puedes poner un puntito... Para ayudarte con el legato de la coyuntura y tal, ¿no? Pero... No tengas miedo de separar... Aquí, por ejemplo... Esto regato... Eso le añade claridad, ¿eh? No sé... Sí... Sí... El separar mejor los diferentes... Elementos de la articulación... Siempre hay un límite, ¿no? Un umbral... Si lo haces muy exagerado... Empieza a sonar disperso, ¿no? Pero... Ni una cosa ni otra, sino... Que sea... Esto se basa más grande... Comamabilidad... no lo hagas tan bruscamente hay una pausa ahí que es importante no apresurar porque si no, da la sensación siempre de que en realidad tú lo estás haciendo a tiempo pero en realidad suena anticipado la cadencia y luego la anacruza esto actúa, el redocilar actúa como anacruza eso fue demasiado es una cosita mejor etc. todos esos detalles esto también no es lógico, es exactamente lo mismo no, eso se sabe incluso esto se propagó hasta tiempos de Chopin hay un manuscrito del nocturno endomenal de Chopin, el Opus 48 Nº 1 donde una de las alumnas más aventajadas se llamaba en la nobleza donde se ven las rayitas de Chopin para que tocara junto el adorno con el bajo la siguiente variación que vuelve a ser el menor tiene el carácter ese sollozante el uso del pedal enmascara un poco eso trata de hacerlo sin miedo ¿sabes cómo lo puedes hacer? respira tú para practicarlo, para que tengas las sensaciones sollozantes, dolentes las apoyaturas, el forzando ese esforzato ¿qué significa esforzando? con esfuerzo con esfuerzo en italiano esforzando es con esfuerzo como si te costara un poco más como una especie de glissando vocal luego la izquierda y nada puedes hacer esas diferencias con más claridad a la vez sutil pero al mismo tiempo le añade mucha más expresividad como si te gustan ¿sabes cómo lo acuerdas? ¿sabes cómo lo acuerdas? con el retardo de la derecha y luego un cambio de carácter al bajo la apoyatura sobre todo tienes que intentar escuchar todo esto más claro entonces verás que el pedal a veces va a ser un problema es absurdo de irlo a ti menos pedal aquí no tú escuchas lo que ya está escrito y conforme a eso verás que en muchas partes tienes que levantar más o quitar el pedal bueno, quizá nos vamos al after un poco solamente de la variación 2 toda la línea esa no la hagas tan mecánica en mi opinión esto se supone que se va propagando pero aquí Hayden ya no va a utilizar la tinta la tinta era cara en esa época es carísimo el papel y todo o sea que hoy lo damos por hecho que pulsas en el ordenador medio, final, lo que sea pero eso era caro las plumas y tal era un trabajo bastante árduo entonces lo hacía una vez se supone que tú sabías como en bajo esto sigue siendo apoyatura aquí es lo mismo entonces yo lo haría menos articulado o sea tú tienes que ir un poco por el dibujo melódico armónico todo el trésimo 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 un poco como está escrito no hay más que ver el dibujo como está hecho harmónicamente y hacerlo así en consecuencia pero pero con un sentido más vocal, no tan articulado, no tan instrumental, sino como un cantante. Vamos a probar un poquito la voz. Y luego con el bajo también, aquí tienes que tener más cuidado porque es una cuestión fisiológica. Eso por supuesto, nosotros lo oímos bien, es como los ojos, aunque parezca mentira, nuestro campo de visión fino es como una cosa así. Y encima está el punto ciego por ahí, que el cerebro rellena de manera aleatoria con lo que está alrededor, pero no vemos nada ahí, ¿no? Pues con el oído es igual, o sea, nosotros tenemos un rango entre unos 800 y 1800 hercios, o sea, más o menos entre aquí y aquí, es donde mejor oímos esto. Conforme nos alejamos de ese registro, cada vez hacen falta más decibelios para oír con la misma claridad que esto. Es decir, una nota tocada a 50 decibelios aquí, necesita 100 decibelios aquí, de hecho esto ni siquiera se oye. Esta frecuencia, 27,5 hercios, no es perceptible por el oído humano. Lo que oímos es la reconstrucción de esta nota gracias a los armónicos. Si tú pones unos sinusoides aquí, con el patrón, digamos, dinámico del piano, oye esto. Y eso es lo que hacían los organeros, en vez de hacer un tubo de 20 metros de altura, hacían un tubo de 10 y un tubo de 5. Entonces, la combinación de ambos daba la frecuencia, así, sí. Eso se utiliza desde la nota media para hacer órganos, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir ahí es que tú tienes que, aquí oímos mejor que aquí, ¿no? Entonces, tú tienes que extremar, si lo haces, ya no se oye bien, ¿eh? Un poquito más la mano izquierda y menos la... Son cuestiones de cómo está construido el oído humano, ¿no? En general eso, ¿no? Cuando tú quieres sacar algo cada vez más en el registro grave, si hay algo más agudo tienes que hacerlo mucho más bien. Si no, no se va a conseguir, ¿no? Y en general eso, ¿no? Puedes cuidar un poquito más todo lo que es la articulación con respecto al pedal y tal. Y en los fortes, fortísimo, por ejemplo, de final, no cambies la estética. O sea, ¿entiendes a lo que me refiero? O sea, haz un fortísimo, pero dentro de lo que es la lógica de la secuencia de dinámica, ¿no? Porque ahí, de repente, ya era Beethoven, ¿no? Entonces, que sea un poco proporcionado al forte anterior, ¿no? Y eso, ¿no? Sí, en general es más de lo mismo, ¿no? Pero, ya te digo, para... Yo creo que para sacarle más jugo a lo que ya haces muy bien, si tienes en cuenta todas estas cuestiones, pues lo van a mejorar, ¿no? Bueno, miramos el... Ah, venga. Te traigo una copia. Gracias.